El Tribunal Penal de Pérez Celedón dictó 12 años de prisión contra un hombre apellido Mata por el delito de homicidio en perjuicio de un ofendido identificado como Carlos Chávez de 25 años de edad. El hecho ocurrió el 20 de abril de 2019 en vía pública en el sector de Pejiballe de este cantón, cuando el agraviado en apariencia fue interceptado por Mata. Al parecer los hombres habían tenido inconvenientes personales. Se cree que el imputado junto a otros hombres utilizó un arma blanca para herir mortalmente a Chávez. El joven fue trasladado de manera urgente hasta el hospital Escalante Pradilla y a pesar de los esfuerzos, el hombre perdió la vida minutos después. Un día después de los hechos, oficiales de la Policía Administrativa lograron la detención de Mata en el centro de San Isidro del General.